Gracias por ver el video. Mi hija está esperando en su casa y nadie da respuesta. Y entonces nosotros somos las voces de nuestros hijos que están en la casa. Y mientras nuestros hijos deberían estar en un colegio, están aquí marchando. No me parece justo. Exigimos al Ministerio de Educación de que nos reciba. Y exija una pronta contratación para nuestros profes, sordos, para nuestros intérpretes y también para toda la comunidad. Muchas gracias. Hola, mucho gusto. Mi seña es esta. Yo soy Sara Osa. Soy estudiante de décimo. Y estoy preocupada porque en el Colegio San Francisco no hay servicio de interpretación. La situación es bastante complicada. Algunos sordos están preocupados y con justa causa. Por eso aprovechamos para venir al plantón, exigir intérpretes y mediadores. Muy buenas tardes. Esta es mi seña. Yo soy Carolina. Y soy una persona sorda, mamá de una niña oyente. Ella estudia en el Colegio Federico García Lorca. Es un colegio de inclusión de personas sordas. Y vengo aquí a apoyar esta marcha en proa de la educación de las personas sordas porque no hay servicio de interpretación. No hay mediadores sordos, modelos lingüísticos y por eso vengo a apoyar esta marcha. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valentina. Mi seña es esta. Y el día de hoy vengo para apoyar a todos en el colegio donde estoy y a mi mamá porque necesitamos intérpretes y mediadores.